Es miércoles, a esta hora. Miren cuántos ciudadanos. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Se han llevado. 3, 2, 1, 0. Esta es la muestra. La muestra. La prueba. ¿Qué se fue el sonido? Se alarga más y llega hasta el segundo piso. ¿Qué? Sí. No, 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 no. Nos quieren callar, no van a poder silenciarnos. En todas las plazas públicas de México nos han muchas veces cortado la luz, pero no han podido detenernos. ¡Gracias!